El gobernador del estado de Zulia, Pablo Pérez, denunció un supuesto incremento de la presencia de irregulares colombianos en territorio venezolano. Pérez informó que se reunió con el alcalde del municipio de Catatumbo, Fernando Loaiza, quien le aseguró la existencia de irregulares colombianos en esa jurisdicción. Es una situación sumamente difícil. Vemos como pequeños productores que hacen vida en la frontera, y especialmente aquí en el estado de Zulia, que es una frontera muy extensa, de aproximadamente 600 kilómetros, sabemos que existen irregulares, y nuestro llamado al gobierno nacional que active realmente los planes que se tienen de seguridad fronteriza. El gobernador del estado de Zulia participó en la entrega de las becas Jesús Enrique Lozada a estudiantes de bajos recursos.